¡Au! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ay, que loción! ¡Ya empezamos mal! ¡Pará! Esto no lo vas a ver hoy en el grupo Hola chicas y chicas de Youtube Hoy tenemos un nuevo video y por fin llegó el momento que voy a sortear el slime gigante que creo que de los 15.000 no me acuerdo de un especial que hice si creo que de los 15.000 que lo hice y que lo iba a sortear y que era particular, porque era de capital tenía que estar dispuesto a hacer un mini video conmigo y bueno, vayan a ver el video si no lo vieron y bueno vamos a sortearlo ah, pero les quiero decir algo antes yo ponía todos los papelitos en ese bowl donde está el osito ahí y bueno como ahora son muchísimas muchísimas personas más porque creció mi canal tengo que usar este miren todas las personas que tienen adentro tienen un montón así que bueno así que bueno yo ya sé que me estoy arrollando porque no llegué a tocar el slime en el anterior video que decía que iba a hacer el sorteo del slime pero no lo sorteaba lo voy a sortear ahora decía que que no se enojen porque si alguien era si alguien era médico de otro país yo no se lo podía mandar porque es muy pesado y no se lo puedo mandar porque yo en realidad quería hacer un mini video con la ganadora y ya tengo todo preparado para hacer el sorteo así que bueno les quiero contar estoy re perdida porque se me mezclan todas las cosas de youtube y bueno les quiero contar que en el anterior video si como les estaba diciendo que se enojan algunas personas porque yo les digo que no se enojen pero se enojan igual y porque ellos también querían participar y eran otro país entonces no podían pero ya en un especial de los 30.000 o 40.000 por ahí voy a hacer otro especial que voy a hacer otro slime gigante de otro color diferente ya van a ver el video si lo hago y ese si lo voy a sortear y lo voy a sortear pero puede participar cualquier persona incluso pueden participar los de los de los de los del espacio no chiste pero bueno pueden participar todos los que quieran total se lo mando por encomienda porque no se como es porque me lo hace la producción y no se que y me mezclo todo ah y hablando de la producción es que eh yo le dije le dije le dije que no quería que me filme cantando ni bailando ni ningún video mio de chiquitita y lo siguieron haciendo pero antes les quiero decir otra cosa eh ustedes que me dicen en los comentarios que no se que que tenes la producción que te haces la canchera que no se que bueno yo les quiero explicar la realidad que tengo producción antes cuando tenia mas o menos 15 suscriptores y 3 visitas eh cuando empecé mi canal no tenia producción que me filmaba solo eran malísimos ahora que veo mi video no se si los voy a poner privados porque son truchisimos que tienen 3 visitas y que ahora tengo como un montón de suscriptores tengo como 30.000 suscriptores bueno todavía no llegué pero creo que ya voy a llegar creo que tengo 29.000 no se ahora me voy a fijar y que tengo como 5.000 comentarios bueno no se si estoy exagerando pero tengo un montón de comentarios muchísimas visitas y muchísimos suscriptores gracias a ustedes y bueno la producción les quiero contar les quiero aclarar 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 algo para que no se burlen de mi porque dicen tanto de la producción que no se que algunos eh que la producción ahora la tengo la tengo a la producción porque me ayuda porque empezo a crecer mi canal y entonces como empezo a crecer mi canal eh yo necesitaba mas ayuda porque no podia sola con tantas cosas entonces primero empece con mi hermano a los 15 suscriptores porque no sabia como hacer sola no entendia nada ni como editar y ahora tengo a la producción tengo a la producción que me ayuda que me edita los videos que que ubica al ganador despacha las encomiendas eh un montón de cosas edita eh y revisa los mensajes que me mandan cosas malas alguno de ustedes algunos no todos y hablando de eso yo una vez le dije a la producción sabes que no me importan los comentarios malos que me pongan lo que quieran total yo los ignoro y no me afecta nada ponganme todo lo que quieran total con sus quejas en un video en un video creo que yo puse el crío de las burbujas y ya no lo voy a hacer mas porque vi que les molesto así que bueno ustedes me van ayudando encima con los comentarios malos aunque me lo digan de mala manera me lo podian decir un poco mejor y bueno ahora ya que les dije todo eso vamos a hacer el sorteo ehm antes de hacer el sorteo ay me encanta tocar ahí adentro antes de hacer el sorteo les quiero contar que voy a hacer unos mini saluditos porque se que les gustan que les dan saludos y voy a tomar mi caramera mmm que duro mmm mmm bueno ahora si voy a mandarles los saludos bueno vamos a mandar algunos saludos un saludo para Diana Justin Magri Pia Fernanda Flores eh Jimena Campos María Elina González Brisa Moya Cande Vargas Valentinas Camino Desi Álvarez Suárez Camila Antoña Castro Panda Velazquez Sabri Star Camila García soy chiquita no me dejan aparecer en cámara Valentina Rodríguez tampoco la dejan aparecer en cámara Silvia Juárez Uma Chan Ana Wart Wart Renard More Sosa Ludmila Romero de Pinamar Armando Oliu Nguaz Nicolás Mazzoni Las Mellizas Divertidas Mateo Bruno Alondra Coen Esteban Zoraire Melina de Concordia y un saludo para Micael Oriana Mela Perdón Perdón si lo leí mal pero no entendía nada tan no entiendo nada no entiendo nada la producción es una letra que es prolija así que no entiendo nada bueno bueno termino el caramelo y arrancamos el sorteo esta oreja es por filmarme cantando cuando esta cantando esta esta por subir videos mio de chiquitita que estoy haciendo pensad bien lo que vas a hacer cuando tengo dos pistolas una respuesta mucho mejor que esta tengo seis balas las luces de esquina te lo advertí dame la cámara ay perdonen chicos no se que va a pasar con la producción pero bueno ahora mas me filmo sola como cuando tenia trece suscriptores asi que bueno vamos a decir el ganador como el tengo todos los papeles uff asi que bueno vamos a llegar al ganador ay tengo miedo ay tengo miedo tengo un papelito el ganador el ganador es valentina escabino felicidades para valentina escabino felicidades para valentina escabino bueno se gano esta preciosura lo voy a enfocar para que veas como es bueno esperen que no filmo tambien pero que va a hacer la produccion se fue esperen que no se bueno 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 si les gusto el video denle like y suscribanse a mi canal chao bueno felicidades para valentina ay como me pesa felicidades para valentina escabino aplausos y bueno voy a tratar de contactarme con vos por instagram por youtube por algún lado que vos tengas a una aplicación como siempre digo ups como siempre digo y bueno te felicito ya pronto haremos un video voy a tratar de encontrarme esta lloviendo como esta el día me estoy volviendo loca la producción ay no no puedo mas bueno si les gusto el video denle like y suscribanse a mi canal chau viva 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 ¡Gracias!